Miren mis amigos, esta planta es muy buena de tomarla en tecitos para empezar a desintoxicar nuestro cuerpo y también nos sirve como colorante para nuestras comidas, miren Esta plantita pues yo le tengo sembrado ya aproximadamente unos 5 meses y ya están madurando y como ven pasa aquí conmigo en la casa y pues me está haciendo es la curiosidad mis amigos como yo tenía papachinas y pues a él le encanta papachinas y sigue o si que ando buscando papachinas pero en esta vez como también aprovechando que pues ya no tengo en casa y quiero hacer secar para hacer en polvito vamos a sacar la cúrcuma, miren mis amigos para quienes no conocían la cúrcuma así es la planta, miren esta cuando ya está pues empieza a amarillarse las hojas empieza a amarillarse las hojas y va secándose la planta entonces mis amigos yo siempre les saco cuando ya está amarillándose y pues vamos a seguir sacando porque tenemos que esto escarbar ya que se cría debajo de la tierra miren eso, yo le sembré en tallito y ahora ya estoy sacando en frutito, miren miren estas delicias y acá ya se encontró una golosina como yo hago otros restitos de la cocina se encontró un restito, miren ayúdeme, ayúdeme eso mi amor, ayúdeme, si ven por eso me gustan mis animalitos que me ayudan si ven y él la curiosidad le mata, la curiosidad miren aquí vamos poniendo en él, miren solo de esta matita ya va este tanto y todavía falta no es golosina, él piensa que estoy sacando papachina a ver miren la cúrcuma mientras ustedes le siembran en tierra más suave, en arenoso podría ser pues les va a cargar súper bien y yo me voy escarbando y él ya se encarga de irle rompiendo miren con mi señora ayudante déjame él ni siquiera le gusta comer y me quiere quitar miren cómo está, miren ya que tantito voy ayúdame de ese lado, ayúdame de ese lado miren esta es la matita en sí pues esta es la matita pero también de esto podemos hacer desarrollar miren sembramos un hito de esto, de ahí ya comienza a brotar por estas partecitas, tiene unos puntitos se empieza a brotar y de ahí se va creciendo más cúrcuma vaya prellecito vaya prellecito señor miren aquí ya se salió la mata pero todavía estaba aquí adentro más espere hijo, espere y quiere ayudar tiene que dejar que la guagua aprenda pues nosotros en nuestro patio podemos tener así plantitas no tan grandes pero que son buenas para nuestra cocina miren cómo sigo aquí y sigue habiendo les cuento que acá mi ayudante no me ayuda en el lugar específico es muy bien es el adicto es el adicto eso 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 ¿Ya? ¿Si hay? Ahí se comió una cúrcuma grande Es decir, ¿Qué es lo que saca? Voy a probar a ver si está rico Esta también está cargadita ¿Y eso qué todavía? No le puse un lugar específico Vamos a ver si hay como desplantales Así nomás sacando ¡Eso! ¡Miren! ¡Si pude! ¡Si pude! Y ve también se me salieron otras plantitas que tengo Pero esta es de otra ¡Miren! ¡Aquí está! ¡Ay! Se han apegado Y ve, esta como se tupe bastante Miren lo cargadita que ha estado Ve, como les digo esta Mientras sea más arenoso Pues ella carga mejor Miren, si ven Pues les cuento mis amigos Que esta cúrcuma Pues es buenísimo para Empezar a tomar en tecitos También hacernos agüitas Ponerles en nuestras comidas ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico Vaya siendo más rápido Mis amigos Y pues también nos ayuda a purificar la sangre de nosotros Y miren Yo aquí tengo en el patio Y pues yo siempre así Pero como también ya está secándose la plantita Entonces ve Miren Ahí les voy a Más rápido Porque ahí ya no da Miren ¿Si ven? Ustedes cuéntenme si alguna vez Ustedes han Han aprovechado En sembrar cúrcuma Si es que lo han hecho ¿Para qué les ha servido? Si alguien les comentó Que es bueno para la salud ¿Para qué? Ve ¿Si ven? Pues a veces cuando Le ponemos bastante abono Le ponemos O sea Digamos un ladito Donde va a estar Por mucho tiempo Porque esa podemos cosecharle Dejarle No pasa nada Así es que Se seca nuevamente Vuelve a brotar Y sigue cargando Mis amigos Esa no es No es como otras Otras plantas Que ya llega al tiempo Y se daña No Esa podemos dejarle Que siga cargando Antes se va haciendo La mata más grandota Y va cargando mejor Pero en esta vez Como yo estoy Remodelando lugares De De plantas Ve Miren Y pues yo le saco Así todita Las pepitas pequeñitas Lo que son los frutitos Y esto de aquí Le corto Y le voy a sembrar Le corto Si no Como yo soy Con la mano Nomás Miren A esto se lo siembra Nomás Voy a guardar Aquí la semilla Vean Y ellos Eso Miren mis amigos Es así como yo Hoy He cosechado La cúrcuma Del patio De mi casa Si ven En esta vez Pues estoy cosechándole En poco tiempo Ya que podemos dejarle A que esté Hasta un año A dos años Mis amigos A que la cúrcuma Crezca Y ve Aquí está la semillita Así es la hoja Quiero que la conozcan bien Para que ustedes también sepan Y pues también La importancia que es De tener nuestras plantas Y como siempre Ustedes me preguntan ¿Qué es la cúrcuma? Y pues esto es la cúrcuma Mis amigos Esto es la cúrcuma Esto es la cúrcuma Y también Este es el colorante Natural Que se aparece Muchísimo Miren A la zanahoria Pero en sí Este es el colorante Verán Yo simplemente Les voy a mostrar Con un Un trocito Que voy a coger Y me voy a sobar aquí En En la mano Miren Este es el colorante Natural El colorante Mis amigos Que debemos Iniciar a utilizar Para nuestras comidas Claro Que ustedes me han de decir No Es que Erika Eso es zanahoria No Esta es la cúrcuma Es así Hace Hijuelitos De ahí se va Se sigue desarrollando Miren Aquí están ya Más grandecitos Los racimitos Si ven Pues esto Conforme va desarrollando Se va haciéndose Más grande Más grueso Y por supuesto Mis amigos Es de esta manera La que yo Hago Mis comidas Hago con este Colorante natural Y también Empiezo He empezado a tomar En tecito Y me ayuda Bastantísimo A lo que es Desintoxicación De mi Cuerpo Los quiero mucho Nos vemos En un próximo video Hoy les presenté La famosa Cúrcuma Colorante natural De mis huertas A la mesa Cúrcuma 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 Cúrcuma